Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran placer estar aquí y compartir particularmente con los graduados. El decano de la facultad y su equipo me ha solicitado no dar una cátedra de derecho, sino que hablar sobre la experiencia testimonial que ha significado una vida llena de contrastes. Les quiero contar que en la infancia y la adolescencia, desde siempre siendo una niña muy feliz, combinando los estudios con la música, el baile, la gimnasia, el canto, desde esa época encontró mi mamá un escrito antiguo donde decía, ¿qué quieres ser? Y yo decía, abogada. Luego pasé a la enseñanza media, de ahí a la universidad, y en la Universidad Católica, que fue la primera postulación que hice, me sentí profundamente contenta de encontrar la disciplina que realmente yo había soñado. Cuando era niña y adolescente, la justicia era el valor que sentía había nacido con él y lo llevaba a la práctica defendiendo a mis compañeras, actuando de manera solidaria entre ellas, organizando las actividades del curso, etcétera. En la Universidad Católica, entonces, sentí que había una compenetración muy grande entre lo que yo pensaba y los instrumentos que me estaban entregando. Fui descubriendo, entonces, cómo el derecho internacional público, el derecho político, el derecho constitucional, eran vertientes que me llenaban de gozo en el estudio del derecho. Un homenaje en este momento a mis profesores, Crisólogo Bustos, al profesor Alejandro Silva Bascuñán, quienes me hicieron los dos primeros ramos, ya fallecidos ellos, y don José Luisea Egaña, quien me hizo derecho constitucional. Con una formación muy sólida por estos profesores y por muchos otros que tuve en la facultad, fui entonces adquiriendo aquellos elementos que me iban a permitir en la vida poder seguir adelante y luchar. Un futuro esplendor, todo por delante, todo luminoso. Sin embargo, a poco entrar en la carrera, empecé a darme cuenta que tenía algo distinto a los demás, a mis demás compañeros y compañeras. A veces, yo estudié en el Campus Oriente, entonces, a veces, en las clases que terminaban a las nueve de la noche, yo no veía los peldaños, me caía por la escalera. O era la última en tomar la micro para volver a mi casa. Es así como cerca de la mitad de la carrera fui al oftalmólogo como niña independiente, fui sola, sin papá, sin mamá, y allí me mandaron a hacer unos exámenes, unos exámenes visuales, que cuando escuché las exclamaciones de los tecnólogos y los médicos, me empecé a asustar, porque ellos se sorprendían, pero no me decían nada. Entonces, yo pregunté, ¿qué pasa? Y me dijeron, no te preocupes si hay otros que llegan peores que tú. Bueno, fui a la oftalmóloga con esos resultados, y ella me dijo que tenía una enfermedad progresiva e incurable de la visión. Por lo tanto, la discapacidad visual apareció en mi vida, pero con la dicotomía que en esa edad, rozando los 20 años, no me era posible para mí asumirlo y aceptarlo. Por lo mismo, seguí adelante, estudiando, y vino el examen de grado. Examen de grado que fue una experiencia estupenda ante los profesores Alejandro Silva Vascuñán, Fernando Rosas en civil y Orlando Álvarez en procesal. Un examen complicado, con bastante elaboración y criterio jurídico, y ellos me pidieron salir de la sala para deliberar la nota. Y cuando yo volví, me dijeron que tenía un 7. La verdad es que yo di un grito gigantesco en el Campus Oriente, y quiero decirles que es la experiencia más límite que he tenido, evidentemente, sin ingerir sustancias prohibidas. Sacarse un 7 en el examen de grado fue para mí un, no sé cómo describirlo, una cosa muy grande en mi vida que hizo muy feliz a mi familia también. Y bueno, seguí adelante. Yo trabajaba desde la Escuela de Derecho, como procuradora, luego a recibirme de abogada, seguí trabajando, intentando formar un estudio jurídico con compañeros y compañeras de curso. Y luego vino la etapa de casarse. Yo me había enamorado de un compañero de curso, así que nos casamos. A todo esto, cuando recibí el diagnóstico a mitad de la carrera, yo le había contado, por supuesto, a él que era lo que pasaba, y también a otro amigo. Pero como el amor es más fuerte, nos casamos. Y tuvimos nuestra primera hija. Luego de ello, comencé mi magíster en ciencia política, donde ya las dificultades visuales eran muy superiores a las que incluso había tenido cuando estudiaba el examen de grado en Derecho. Esto significa tratar de buscar estrategias, de fotocopiar los textos, oscurecer las letras, agrandarlas, seguir con una regla para que las letras no se salten, porque eso iba pasando. Y bueno, ya también, como la enfermedad se caracterizaba por reducir el campo visual, era chocarse con muchas cosas, tener cero adaptación entre luz y oscuridad. Entonces, cuando tramitaba en los tribunales, ponía lente, salía de los tribunales, sacaba lente, y así, iba tratando de combinar para adaptar aquello que no se iba adaptando propiamente en mis ojos. Desde allí, entonces, apareció la noticia de una cirugía experimental fuera de Chile, donde concurrí, fueron tres cirugías a los ojos, y esto no fue como en las teleseries, que le sacaron las vendas y vio. No ocurrió. De allí, entonces, había que comenzar un camino, un camino de reconocer que ya el grado visual que tenía era una ceguera legal. Y por lo mismo, entonces, seguí trabajando, y quiero hacer hincapié que el trabajo fue una catarsis estupenda, un instrumento que me ayudó mucho para sentir que yo sí podía hacer cosas, que yo podía ser útil, etcétera, etcétera. Quiero decirle, y discúlpeme, Padre Tomás, pero yo me enojé con Dios, y me enojé mucho, y pedía explicaciones. No el por qué a mí, sino que por qué sufrimos tanto los seres humanos a veces. Porque era un dolor profundo, intenso, estar en el fondo del hoyo, en el fondo del pozo, donde no ves cómo salir, donde piensas que los años que te restan de vida van a ser insoportables, al no ver, porque naces viendo, y qué pasa, qué es este sueño irreal de que de repente no ves. Bueno, siguió y transcurrió la vida trabajando, y sí, Padre Tomás, cuando nació mi segunda hija, yo me reconcilié con Dios. Encontré que era tan maravillosa la maternidad, aun cuando yo no viera, que podía imaginarme la cara de mi hija, aunque nunca la había visto, lo mismo ocurrió después cuando tuve a mi otro hijo, y aprendí a ser madre sin ver, y aprendí que no hay limitación que valga cuando uno tiene esa intención, el ser buena mamá, ser buena dueña de casa, ser buena esposa, y luego también el ser buena profesional. Y yo como seguía trabajando y trabajando, en un momento dado, empecé a ver otras áreas de la vida. Como decía el decano, hay altibajos, ya había pasado un bajo gigantesco. Y en ese altibajo era observar que había sectores infraprotegidos de la población, sectores donde no se había incursionado desde la disciplina del derecho. Y es allí cuando tomo la decisión de dedicarme a estudiar estos sectores infraprotegidos, particularmente las personas con discapacidad. De tal manera de ver cómo pueden llegar a tener voz quienes naturalmente no tienen voz. Y como yo sabía que mi único capital en la vida era ser estudiosa, dije, dejo hacia atrás la creación de aquel estudio jurídico y me dedico a esto. Me dedico porque además implica entregarse y hacer un servicio hacia más de mil millones de personas en el mundo. Entonces sentí que era un llamado que valía la pena. Y que con el tiempo me fui dando cuenta que todo aquello que se vio tan difícil, tan terrible, en un momento luego, chocando con la muralla, empezaba a florecer, a florecer un camino distinto. A florecer un camino distinto que yo podía seguir. Al ser estudiosa entonces el tema, por iniciativa propia y a pulso, me fui a Naciones Unidas para trabajar en la negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y siempre hay un ángel en la vida, que en este caso fue un embajador que tiene nombre y apellido, no era embajador en ese momento, Cristian Reren, que me dijo, María Soledad, yo soy el diplomático, tú eres la experta. Así que tú interviene cuando quieras. Y eso fue maravilloso porque apliqué todos aquellos instrumentos que había aprendido en la Escuela de Derecho y Ciencia Política a poder argumentar rápidamente, contraargumentar lo que decían los representantes de otros países, ir creando en temas jurídicos profundos, que la igualdad, que la libertad, etcétera, etcétera. Esto lleva a que se adopte la Convención en el año 2006. Y eso llamaba a otro camino, a la elección de un comité de expertos que se iban a encargar del monitoreo internacional de la Convención. Chile me nomina como experta en razón de mi trabajo y soy electa por mayoría absoluta para integrar ese comité por cuatro años, cosa que hice en Ginebra. Luego había una posibilidad de reelección, me presenté a la reelección y luego salí electa nuevamente por cuatro años más. Dentro de ese periodo fui electa por mis pares africanos, asiáticos, americanos y la mayoría europeos como presidenta del comité por dos años y reelecta por dos años más. Vale decir, concluí el 31 de diciembre del año pasado como presidenta de ese órgano de tratado. Y quiero decirles que cuando yo estaba ahí, tanto en la elaboración de la Convención como experta del comité y luego presidenta creando derecho, como los periodistas dicen, noticia en desarrollo, yo decía esto es derecho en desarrollo, estar todo el día creando. Seguí más enamorada que nunca en la carrera. Esa ilusión de que hablaba el decano, en mi caso, se revitalizó absolutamente cuando descubrí cuál era mi camino, cuál era el sentido. Era un ejercicio con sentido hacia quienes más lo necesitaban y además utilizando todas aquellas enseñanzas, más la ética profesional, la oratoria, todo lo que se había aprendido acá. Por lo tanto, creo que ha sido un desempeño y un desarrollo profesional lleno de felicidad. El año pasado celebré en distintas partes del mundo los 10 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y quiero decirles que cuando uno se entrega a una materia como esta, no es solamente que estudie un instrumento jurídico, sino que tiene que estudiar la enorme gama de instrumentos jurídicos relacionados, colaterales a este tratado en derechos humanos. El Secretario General de Naciones Unidas me designó con Benvia Especial sobre Discapacidad y Accesibilidad hace pocos meses. Estoy empeñada en esa tarea. Y entonces, si yo me pregunto cuáles son las lecciones aprendidas, las lecciones aprendidas en mi vida es que muchas veces existen contrastes que uno no logra descifrar. Sufres por un lado y eres feliz por el otro. Es un balance bastante extraño. Hasta que en un momento llega a que puedes disfrutar y seguir siendo feliz, sentirte demasiado feliz. También aprendí que las adversidades que no entendemos en un momento dado siempre nos dan la oportunidad de dar vuelta al camino y reencontrar cuáles son los hilos que nos van conduciendo. Porque ahí, Dios, la vida, nos van dando esa posibilidad. Voy a tomar un poquito de agua. he aprendido muchas cosas más. He aprendido que ojos que no ven, corazón que sí siente. Eso es muy importante. Hace un tiempo un presidente en un seminario en la Corte Suprema a propósito de hablar de los formatos accesibles. Cuando terminé la frase me salió muy espontáneamente decirle, aparte del braille en la lengua de señas, en el lenguaje del amor se lee con los ojos del corazón. Y finalmente quiero terminar con un fragmento del poeta Khalil Gibran que creo que es muy atingente en este momento para que comprendamos incluso metafísicamente de qué estamos hablando. El fragmento dice más o menos así. Cuando llegué al pueblo pregunté quién era el hombre sabio y me dijeron que era aquel que estaba al lado de la iglesia. Me acerqué allí y me encontré con un hombre ciego y le pregunté ¿qué principio de la sabiduría tú sigues? Y el hombre llevándose la mano en el corazón al corazón dijo conozco de estas lunas de estos soles y de estas estrellas en un camino ascendente. Muchas gracias. Agradecemos a María Soledad Cisternas por su testimonio. El señor decano le hará entrega de un presente y les informo que en este momento la señora Cisternas deberá dejarnos ya que fue elegida entre las 100 mujeres líderes del país y precisamente hoy en unos momentos más es la premiación. Gracias.